Es difícil, muy dura, se vive en Barrio Panamericano, una familia que perdió a su hijo de 13 años. Fue encontrado en la madrugada dentro del freezer, la policía está investigando los hechos y por supuesto que el dolor no tiene nombre, la verdad, una familia destrozada. Agradecemos a Belén que, bueno, nos ha atendido de manera cordial. Bueno, me imagino una situación muy difícil, ocurrió hace algunas horas. Sí, ocurrió como a la una de la madrugada, yo me levanté a bañarme porque está sofocante el calor casi, los mosquitos y en ese momento que me levanté me agarro como una corazuela de madre, me fui a bañar, mi mamá empezó a apagar las luces, todo de la casa y se le da por abrir el freezer y encontramos a mi hijo adentro del freezer con espuma en la boca, pero yo no sabía nada. Cuando vengo de la pieza veo a mi sobrinito que está llorando desde el primer piso, eso lloraba mucho y él lo decía, ¡tay! Y yo sabía que algo a mi hijo le había pasado, entonces cuando lo veo me meto en el móvil de la policía y no, no se pudo hacer nada. Entro con un paro y no, no se pudo hacer nada. ¿Qué habría pasado? ¿Pudieron escuchar algo durante la madrugada? No, no, no pudimos escuchar nada porque él salía a jugar a pelota y venía muy tarde, él comió, mi mamá estaba arriba con mi otro sobrinito, pero no le pasó nada, no era un chico que era adictivo a las drogas, no nada, porque yo trabajo con niños, tengo un merendero que se llama Efraín, con el pastor Moreno, que el cual nosotros servimos ahí con los niños que más lo necesitan. Y yo digo, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, que yo sirvo con niños, que yo ayudo a la gente? Madre de único, un solo hijo de 13 años recién cumplido, y que me pase esta desgracia, no la puedo explicar. Le decía que su hijo se despidió en el camino. Sí, se despidió porque cuando le dije, papá, no me dejes sola, le abro los ojos y como dice, no déjame. Y estaba todo morado ya, y ya al ratito me llamaron para decirme que no pueden hacer más nada. ¿Cómo era él? Él era un chico que amaba el fútbol, amaba a Messi, a Pablo Londra, los amaba. Era un chico muy sano. Él jugaba, ahí si usted entra a mi casa van a ver todos los juguetes de McDonald's, porque él juntaba juguetes, porque yo lo crié sola a él, porque su papá lo dejó abandonado cuando era chiquito. ¿No se había metido nunca al freezer o lo había hecho alguna vez con esto de jornada de calor? Nunca, 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 nunca. Más de estar en los techos. Y él tenía, cuando era chiquito, sufrió una operación de córnea, que se clavó un vidrio en el ojo, y fue el único accidente más grave que él tuvo. Pero siempre venía con golpes, porque él jugaba mucho a la pelota. Él justo sabía dormir con su abuela, me decía. Sí, él sabía dormir con su abuela, él me había pedido permiso para ir a dormir con su abuela. ¿Cree que en ese momento se cambia de cama y es cuando él ingresa el freezer? Y sí, yo creo que sí. No sabemos las causas, sé que le hizo mucho calor, que para mí bañado, se metió el freezer y le agarró la corriente y no pudo hacer más nada. Bueno, disculpe la molestia, son muy comúnmente difíciles. Sí, que Dios me lo bendiga todo. Gracias. Bueno, la palabra de esta mamá, de Belén, que se vivió con esta situación totalmente durísima, de encontrar a su hijo junto a su abuela. Abren el freezer y se encuentran con este niño de 13 años. La policía está trabajando en el lugar, la dirección de homicidios también, investigando qué fue realmente lo que pasó. La familia nos cuenta que fue un accidente entre medio de la noche, hacía mucho calor, aparentemente este niño se metió el freezer por su cuenta y o también se manejan otras alternativas como algunos juegos virales que hay dando vueltas de las redes sociales, pero esa hipótesis estaba descartada por la policía. Bueno, nosotros seguimos trabajando aquí en el barrio Panamericano con esta noticia muy difícil de contar. Juanpi, no, perdóname que hay una duda que le debe surgir a mucha gente. ¿En qué freezer se metió? ¿El freezer de la heladera? No, es muy chiquito, que tienen un freezer especial, más grande, industrial, venden cosas. Si me permitís, Jorge, me voy a acercar a la familia. Guarda esa fita. ¿El freezer que ustedes tienen es un freezer como industrial? Claro, porque yo tenía un negocio, cerré el negocio. No, porque todavía no venía en judicia. Entonces, por eso está ahí todavía no venía en judicia, no se puede. Entonces, sí, un freezer grande que yo tenía ahí para poner las botellas, todo eso, yo ya no lo usaba más. Y estaba ahí, lo pongo para que no se arruine. Estaba vacío. Estaba vacío. ¿Y apagado estaba el freezer? Estaba apagado, estaba apagado, estaba apagado. No sé si se abrió, no sé que habrá enchufado, no sé, no sé, la verdad no te puedo explicar. ¿Su nieto lo habría enchufado y se habría metido el freezer, aparentemente? No, aparentemente eso, pero había, ¿cómo se llama? Había agua, viste, capaz que se le agarró la corriente. No, pero... Si estaba, viste. Así que no te puedo explicar, no sé. No lo puedo. Bueno. Gracias, disculpen. Bien, bien. Bueno, Jorge, acercamos a su abuela, gracias a la que habíamos conversado anteriormente. Nos había comentado estos datos. Guampi, el chico no es que murió por un congelamiento, o sea, si no por la asfixia habrá sido, no le habrá entrado aire porque no andaba, el freezer estaba apagado, decís vos. Ah, dice la señora. No, bueno, pero justamente estaba apagado, este niño aparentemente prende el freezer y por eso se manejan varias hipótesis. Una tiene que ver que hacía mucho calor, se habría metido el freezer, podría haber muerto por asfixia. Está bien. O también, hablaba que como el freezer estaba apagado, tenía agua, puede haber habido un cortocircuito y este niño morir electrocutado. Ah, electricidad. Sí, son las principales dos hipótesis que se manejan en esa hora mientras policía y judicial está trabajando. Le harán la autopsia. Cuando fue trasladado, sí, claro, la autopsia va a ser determinante. Cuando fue trasladado al hospital infantil, se dieron con una muerte por un paro cardiorrespiratorio. Sí. Suena a travesura de un chico. Dice, como te gustaba meterte, hacerte una chocita, meterte en una chocita, meterte en esas cosas. Suena a travesura, pero bueno. Dirá la autopsia y la investigación a ver qué pasó. Qué tremendo. Bueno, gracias, Juan Pío.